¿Querés que te explique qué hacemos en el campamento anticapitalista? Uno, nos formamos. Vamos a tener una charla sobre cómo nos organizamos para frenar a Milley con la participación de Manuela Castañeda. Vienen trabajadores de Estados Unidos, Brasil y Costa Rica para contarnos sobre las nuevas experiencias de organización y recomposición del movimiento obrero en todo el mundo. Y vamos a tener un panel con compañeres del nuevo partido anticapitalista que van a venir a contarnos sobre la situación política y la izquierda en Francia. Dos, nos organizamos. En comisiones como la del Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública y por un nuevo estudiantazo para frenar el plan del gobierno. Y un encuentro de jóvenes trabajadores contra Milley donde vamos a intercambiar experiencias de lucha y organización en los lugares de trabajo. Tres, también aprendemos. Con talleres de fotoperiodismo, cuidados en las movilizaciones, boxeo feminista, arco y flecha, escuela de volei y origami. Cuatro, y nos divertimos. Con tornados de fútbol, truco, ajedrez, pileta, micrófono abierto, cine de terror al aire libre, juegos de linterna y fiesta. Vuelve al campamento anticapitalista del Ya Basta, el evento más importante de la juventud que sale a luchar. Ya hoy estás a tiempo de anotarte. 10, 11 y 12 de febrero. No te lo pierdas.